Aquí tengo estos pajaritos que ya se han bañado, están al sol, se ven contentos, ellos son felices al sol, en este tiempo de verano es muy bueno el baño para los pájaros, mínimo una vez en semana, si yo no recéseme hoy. Estoy haciendo este video para enviar solo a un amigo mío que me lo pidió, porque a él le gustan mucho los pájaros, es muy conocido por todos los que le llaman feledonio morales, entonces le gusta que yo le mande los videos de los pájaros bañándose. Ya hay muchos que están saliendo de la muda, que están resistiendo y haciendo sus notitas. No es una gran calidad de pájaros, pero bueno, es lo que tengo y es como que me divierto. Los pájaros no se parecen a los tuyos, no me lo vayas a comparar con los tuyos, porque no se parecen a los tuyos. Pero como te dije, a mí me gusta y bueno, vamos a ver si mañana podré tener los tuyos. Es a lo que estoy aspirando, podré tener los tuyos aquí el año de viernes. Ando goleando, ya a finales de este mes muchos salen de la muda. Gracias. 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 Ya casi es hora de guardarlo, porque ya el sol está haciendo fuerte. A ver, los cojen ahí para que se escuchen en España. Pues bueno, mi amigo, esto es lo que tengo. Tengo ahí casi 70 pajaritos y me gusta cuidarlos, tenerlos bonitos, ¿sí me entiendes? Bueno, pues ya tú sabes, fíjense por ahí, saludos para todos. Y fíjense mucho y que trabajes bien por Brasil pronto. Y tendremos de vuelta aquí a fines de año, otra vez cumpliendo. Es bueno que ya decidiste venir a competir otra vez. Me alegro mucho. Bueno, un abrazo.